Bueno, pues parece ser que el Gible del pasado tenía razón con uno de sus predict en el último video. Aquí lo tienen. Con ese dedo va a aparecer Novara de Lanai y usando su resonancia, wow, pues sí parece ser que después de tirar 80 triples y de no entrar ninguno, finalmente entró uno y lo hizo Sekito. Y la verdad, estoy muy orgulloso, porque fue uno de mis predict más difíciles y que entrara tan seca me parece fenomenal. A ver, vayamos al punto. Este capítulo de Shujutsu me pareció pick, no solo por lo de Novara, que claramente lo comentaremos, sino que Gegakutami hizo algo que le venía pidiendo, y eso es que nos explicara algunos de los planes del pasado y que volviera a darle importancia a ciertos personajes que no fueran los mismos de siempre, que solo aparecen para ser papeados por su cuna. Y finalmente se ve que terminó su relación con el rey de las maldiciones, porque permitió que lo papearan. Bien, flaco, te diste cuenta. Solo hay una cosa que me quedó en el debe, y eso es lo que les comenté en el último video. ¿Qué carajo pasó con Hakari vs Uraume? ¿El mangaka se olvidó? Seguramente sí, pero es algo que sabremos en el futuro si os quiere. Aunque, demasiada intro, es necesario comenzar con el video. No, si nada, te espero lo de siempre. Lo primero es suscribirte al canal. Saben que eso es mucho más importante y que eso es más allá que este proyecto sea creciendo cada día más. Y las cosas que me decían en todas mis redes sociales, que son las que están en pantalla y están en descripción, ha sido una relación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdás el tiempo y comencemos. El capítulo comienza con Yute y Goyo charlando mientras cambian de cuerpo gracias a la técnica de Ui Ui. El follo a maldiciones le pide a su sensei que le dé el último dedo para poder copiar al relicario. El último dedo es su cuna, claro. A lo que Goyo se niega y le explica que no sería lo más conveniente porque su mimetismo no le permite analizar perfectamente las técnicas que copia. Necesita entenderlas primero y si gasta ese dedo en algo que podría no ser completo, perderían algo muy útil. De paso, nos explican que la técnica de Yuta funciona dependiendo de lo que entregue cada uno de los usuarios para que Rika devore. Por ejemplo, si es voluntario, es mucho más potente la técnica y siempre debe ser algo que no se pueda volver a recomponer. Por ejemplo, si Rika consume el brazo de alguien y esa persona tiene la técnica inversa, cuando se cure el brazo, el prota del tomo cero no podría volver a utilizar la técnica. Esto me gustó mucho porque nos explican cosas que faltaban y que le den tanto tiempo en pantalla a Yuta para darnos contexto de su habilidad es épico. Otra cosa que también pasa es que Mei Mei y el follamaldiciones hablaron sin mencionarle a Itadori nada y conversaron sobre el chico y su resonancia con su cuna. Y ahí es que sueltan lo importante, porque Yuta con sus dos huevos le dice Itadori que él tiene grabada dentro de sí la técnica maldita de su cuna. Que Goyo ya lo vio con sus seis ojos y que él debe aprender a usarla para lo que veremos más adelante que su cuna recién se da cuenta. En las primeras páginas nos explicaron cómo supieron de la técnica de Itadori, cómo funciona su resonancia con su cuna, leyeron muchísimo lore a la técnica de Yuta y principalmente nos mostraron a Goyo en el cuerpo de Yuta y a Yuta del cuerpo de Goyo. Y la verdad, se vieron re chats ambos. Así da gusto que arranquen los capítulos. Comenzaste bien los capítulos finales, Gege, bien hecho. Después de eso podemos ver que su cuna nota algo a lo que no le había dado importancia y eso es que a Itadori le faltan dos dedos y él comienza a maquinar del por qué le faltan dos. Si él cuando hizo el cambio de cuerpo al de Megumi simplemente se arrancó el meñique izquierdo. Y ahora supimos la verdad, cuando Yuta le hizo pensar a su cuna que se había comido su último dedo, no fue así, sino que Rika se comió uno de los dos dedos de Itadori para que su cuna pensara que su dedo lo había consumido Rika y lo dejara de buscar su dedo final. Y no se preocupara más por él, pero nunca fue así y las condiciones para que Yuta usara el mimetismo de su relicario lo cumplió con el dedo de Itadori, el cual contiene también material para la técnica ya que el prota tiene grabada la técnica de su cuna dentro de sí y nunca se recuperó el dedo porque con esa condición la habilidad de Yuta del mimetismo se habría visto anulada. También hay que recordar que como Itadori le dio voluntariamente el dedo a Yuta, la técnica es más potente y es más fácil que Yuta la entienda. Todo conectado. Por eso les digo que Gege conectó todo, es tremendo, pero ahora viene lo importante, porque Utahime y Gakuganji vuelven a aparecer, dos personajes que no habían tenido presencia y de que potenciaron el púrpura de Goyo al inicio de la batalla. Y ellos están observando el dedo de su cuna que está sellado y nos dicen lo que ya sabíamos, que ese dedo es un objeto maldito de clase especial que no puede ser destruido. Algo que hace que Gakuganji se pregunte si la técnica de esa chica podrá ser útil, cosa que Utahime responde diciéndole que solamente es posible con un voto vinculante y si ella se enfoca en no intentar destruir el objeto, sino en tratar de dañar a distancia su cuna. Algo que sabemos que es parte del arsenal de la chica en cuestión, porque Utahime agrega que su única preocupación es que esa chica despertó hace media hora y no sabe cómo estará para la batalla. Y a continuación se viene lo pesado. Acá nuevamente me encantó todo, porque su cuna entiende finalmente el plan de los protas, aparecen Utahime y Gakuganji, siguen dándole mucha importancia a Yuta y cómo tuvo sentido que pueda utilizar la técnica de su cuna. Hay un voto vinculante que no beneficia al rey de las maldiciones y principalmente se deja todo servido para la vuelta de la reina. Inmediatamente que Utahime y Gakuganji estuvieran hablando de esa mujer, nos damos cuenta de que fue lo que realmente pasó. Y justamente es lo mejor del capítulo, y esa es la vuelta de Novara a la acción. Una Novara que vuelve claramente para darnos más emoción a la serie y dejarnos completamente anonadados. ¿Qué es lo que hace Novara apenas aparece? Bueno, muy sencillo. Ella comienza a atacar el dedo de su cuna con su resonancia, y no es que la resonancia no surta efecto, sino que surte tremendo efecto, dejando a su cuna en shock y sorprendido por lo que está pasando. Recordemos que por todos los votos vinculantes que hizo, y todas las veces que tuvo que curarse su cuna para activar su dominio, necesita estar concentrado y mantener dentro de sí bastante medido sus niveles de energía maldita. Pero la vuelta de Novara desconfigura todo eso y lo deja al borde del colapso. El rey de las maldiciones siente que es Novara la que está haciendo estrados en su cuerpo, y se preocupa demasiado porque con eso no puede expandir su dominio, y además sabe que Itadori en cualquier momento puede atacarlo de manera libre para destruirlo de una vez y por todas. Otro que siente la presencia de Novara es Itadori, a quien se le escapa una lágrima y se alegra demasiado de que su amiga esté viva, a lo que ella responde demostrándole a su manera que también lo extrañó. Esto me encantó, no solamente porque se cumple mi teoría de que Novara iba a regresar, y que a Itadori no le contaron nada para que su cuna no se preparara para la vuelta de la chica, sino que la forma en la que vuelve, y lo que hace apenas vuelve es increíble. ¿Saben lo que me gustaría? Que en los capítulos que quedan nos expliquen cómo fue que sobrevivió, y quién fue fundamental para que la chica no pereciera. Pero, la verdad es que la vuelta de ella fue sorprendente, y que aparezca y que lo primero que haga sea papear al rey de las maldiciones, sí fue muy épico, no puedo negarlo. Listo, ¿no? Díganme que Itadori derrotó a su cuna porque si el rey de las maldiciones no cayó después de todo esto, debemos cerrar todo e irnos a nuestras casas porque no hay forma de que lo derroten de una manera lógica. Les explico qué fue lo que pasó. Itadori después de que Novara atacara a su cuna, él decide atacarlo también con las cosas que son más eficientes. La primera es ese desmantelar al alma que sabemos que al villano lo deja de rodillas siempre. Después de eso, Yuji le da un rodillazo y una piña que lo hacen vomitar al villano. Pero eso no es todo, porque su cuna medio que se recupera, y le dice a Itadori que sabe que está al límite porque su dominio le consume tanta energía maldita que no puede utilizar la técnica inversa ni nada. Y cuando está por responder, Itadori lo golpea nuevamente, ahora con ese golpe demorado que le ataca al segundo impacto. Y por si fuera poco, Itadori le quedan dos momentos más. El primero es en el que le dice a su cuna que va a acabar con ese círculo interminable de maldiciones y no sé qué. Más o menos es lo que dice a Daenerys Targaryen de romper la rueda. No sé si tiene mucho que ver, pero quería meter mi fanatismo por Game of Thrones acá. Sorry, not sorry, bebé. Y en el final del capítulo, el protagonista golpea al rey de las maldiciones con un Black Flash que parece que lo envió al otro barrio. A ver, su cuna termina con los ojos blancos en señal de derrota, e Itadori con una cara de confianza tremenda. Si después de la paliza que le metió en las últimas cinco páginas no le ganó, yo ya no sé qué pensar de la serie. La verdad es que fue un capitulazo, con varios momentos épicos, explicaciones que necesitábamos, la vuelta de Novara que fue importantísima y principalmente, ¿saben qué fue lo más épico? Que Itadori pudo papear a su cuna durante varias páginas, y eso para los consumidores es una caricia al alma. La semana que viene no hay descanso, así que si os quiere, veremos más Masterclass del protagonista. Bueno, tenía que hacer este video para hablar del capítulo 267 de Jujutsu Kaisen porque la verdad fue una locura y nos dejó a todos locos. Si hay algo que yo tiré un predict, pero que no esperaba, es que Novara volviera. Creo que ninguno de nosotros pensaba que Novara iba a volver. Sí, lo del dedo sellado ahí fue una cosa muy rara y podía dar lugar a la vuelta a la chica, pero que volviera, de la nada, fuera tan importante y ayudara que Itadori papea a su cuna fue algo que ninguno de nosotros pudo ver venir, pero la verdad me encantó. Creo que este fue genuinamente uno de los mejores capítulos de Jujutsu Kaisen en el último tiempo, y aunque no fuera tan profundo como el anterior que habló de sentimientos, cosas importantes y demás, en este se papearon a su cuna, volvió Novara, aparecieron muchos personajes, e Itadori casi le gana su cuna, así que bueno, tendremos que ver qué pasa. Me encantaría que aparezca algo de Hakari, que nos digan que está vivo y que le ganó a Uraume. Pero bueno, hay que ver qué decía el mangaka, pero gracias a Dios esta semana fue un capítulo buenísimo y yo quiero saber qué opinan en los comentarios. Si Dios quiere voy a estar leyéndolos porque me interesa mucho su opinión. Pero bueno, yo ahora me retiro, no sin antes pedir lo de siempre, que me sigan en redes sociales que saben que eso me ha gustado mucho, que compartan el video que saben que eso también ha gustado mucho, y que suscriban al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, les doy un lindo día de aquí, Dios lo bendiga y ¡saben ahora!